¡Galala yagadis! Bienvenidos a este video de Gran Tagama Bienvenidos al TBR de verano Empezamos esta segunda semana del 2017 con este TBR Que son unos libros que voy a estar leyendo en los próximos tres meses por lo menos hasta Hasta mis vocaciones, hasta que vuelvo a mis vocaciones y todo Ehhh... y si puedo también les voy a decir Aunque si no los dejo para otro video si no se me hace muy largo Los libros que voy a leer, los libros que mas después sean Pero eso quizás lo haga en otro video, no se Voy a ver si me queda tiempo para este Vamos a empezar, hay un libro que yo leí el año pasado Que me gusto mucho durante mis vacaciones Asi que tengo planeado para mis vacaciones Esta vez llevarme la segunda parte Tengo acá el nombre del viento Que me leí el año pasado, me encantó Y ahora en esta ciudad voy a intentar comprarme El temor de un hombre sabio Para leérmelo en las vacaciones Nuevamente, asi que Y despues en algun momento me compraré la música de silencio Que ese es cortito Que ese es como una especie de intervalo o algo asi Y despues hay que esperar que Patrick Rothfuss publique el ultimo libro Pero igual parece que se va a hacer una serie De este libro, de esta saga Se va a hacer una especie de serie creo Asi que estoy muy ansioso por ver eso también Asi que quiero creer que pronto Rothfuss va a publicar el ultimo libro Asi que A mi el primer me gusto Me parece que por lo que yo leí el segundo libro Me parece que es un poquito mas aburrido en alguna parte No se Tendré que leer y a ver cual me gusta mas Pero bueno Pero bueno También quiero este año leer Tetralogias Terminó la tetralogia He empezado algunas el año pasado Terminé Winter Para varias que empece que me gustaria terminar O empezar Una que quiere empezar Es El mago de los libros Aunque creo que son 5 libros Lo que pasa es que el cuarto libro dice la batalla final Yo pensé al principio que eran 5 Y ahora Me parece que son 4 No se No se si hay alguno mas Porque tengo el viejo del codice de la contraluz Y el cuarto dice batalla final Pero pronto quiero leer este Que Hay una serie de Libranios que me parece que es parecida Que son Bibliotecarios que son hechiceros también Que pueden sacar cosas de los libros Y de repente creo que salen unos vampillos Y los tienen que atrapar Algo así es No se Pinta muy buena esta saga Y realmente Le tengo ganas Y espero leerla este año Bien Eh Otra saga que empece Que me dio dos primeras Y me han gustado mucho Y que Tiene como protagonista Los dragones Es la saga de Eragon Me falta Brithinger Que acá la tengo Y me falta después El legado Espero terminarla En los próximos meses También Pero bueno Estoy muy ansioso por Saber como continúe esta historia Más de las Revelaciones del segundo libro Como Termino el segundo libro Con esas revelaciones Que no me las esperaba Para nada Para nada Pero Pero Muy ansioso por saber Como Sigue y termina Esta saga Bien Ahora vamos a hablar de dos autores Que va a venir este año La saga del libro Entonces Me tengo que Decidir hasta leer Sus sagas Sus libros Así que Yo ya leía Hyrum Pero planeo leerme Todas las sagas de Hyrum Ya que viene Madeline Rock A la Argentina Así que Creo que ahora B&R va a sacar El director Creo que es un libro cortito Y después yo vi Ahí otro Vino otro Que se llama Escape del Asilo Escape del Asilo Escape del Asilo Así que No sé Veremos Que pasa Pero realmente Quiero terminarla Primero Imaginarme Termino gustando más Lo que esperaba Y quiero saber Como continúa La historia del Pibe este Daniel Y otro autor Que Vos venía a la feria Que acaba de salir El último libro De su tetragogía Más famoso Es Carlos Y ayer me compré El primer libro La sombra del viento Aquí lo tengo Yo quería la versión Pocket Pero vi que De repente Estaban solo esta versión grande Así que me leí esta versión grande La letra Más o menos Pero bueno Tiene Casi 600 páginas Así que Así que No sé En algún momento Lo voy a agarrar Y voy a empezar a leer esta saga Porque también viene esa zona fea del libro Así que A ver si puedo luego también que me lo firme ¿No? Al igual que Asai Y hablando de saga Yo siempre me gustaría empezar una saga de más de 3 o 4 libros Y... 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 Y este año Me decidí por leer una de alienígenas Porque estoy por terminar Me falta uno para terminar el recado de Lorient Pero Me voy un poco más por lo romántico Voy a leer Obsidian de Luke Este también me lo compré hace poco En mi pasado creo Y yo quiero leer esta saga No sé que Algunos dicen que es muy buena Otros más o menos Que sé yo Yo lo quiero leer y dar mi opinión Es... Me parece bastante parecida a los regados de Lorient Pero los regados de Lorient Eso... Eso... Eso me intriga también Otra de mis metas para este principio de año Es leer Autores Nuevos autores Que tienen más de una Saga o trilogía de libros Eh... Una que voy a estar leyendo Maggi C. Butter Que por ahora solo tengo Raven Boy Sé que tiene otra trilogía Que es sobre Hombres Lobos Que es Temblor Siempre... Y... No me juego Bueno... Eso... Temblor Y que yo te digo siempre Bueno... Así que mi... Debemos hacer leer a los Lobos Y a los Cuervos Así que... El problema es que SM Parece que tiene un problema administrativo Y les cuesta traer los libros acá Así que espero que SM pueda solucionar rápidamente este problema Y traer la segunda y la tercera parte De todas las sagas Y otras sagas que también Distópicas que tiene SM Que no las puede traer No sé por qué problema Así que espero que se solucione este problema Que Macri El presidente Ayude a solucionar este problema Y traigan El resto de los libros de Maggi C. Butter Si no igual voy a ver si me puedo conseguir Por liño Por alguna... Casa de la que venda libros Y así de paso tengo más unboxing para el carajo Vamos a pasar a un autor También muy reconocido Un gran autor También fantástico De allá Que es... Brandon Moore De aquí ya tengo Que es... Ah porque también estoy leyendo... Shadow of Earth Miren este hermoso que me conseguí el otro día En que... Ah... La quinta parte del mismo Ya voy... Como ven Ya... Ha empezado Y espero que K. también después traiga el último Que es... Bounce of... Morning Algo así Pero bueno Después... Vamos... Con... Lo que estoy leyendo ahora Lo que estoy leyendo a... Sara J. Macs Una corte de rosa de espina Voy a leer este El segundo Que todos hablan Que es súper genial No sé Yo recién empecé con este Después veremos el otro Y por el otro lado Tengo acá Trono de cristal También sabe así más Que tengo el primero en español Tengo el segundo en digital en español Y tengo después todo el resto en inglés Así que no sé Voy a empezar a leer los primeros en español Y después me los regreso en inglés Esa es la autora que quiero leer Por último La última autora Que quiero leer Es a Robin Hobb Y sus dos sagas Del aprendiz de asesino Y la de las naves Creo que voy a leer esta primera Porque creo que esta esta primera Y después creo que esta de alguna forma Se conecta con esta Creo No estoy 100% seguro No estoy 100% seguro Pero por eso primero me quiero leer esta Para poder después leerme esta No, 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 no Los muestro para que lo vea Así que bueno Y después también Me voy terminando Trilogías quizás que tengo empezadas Y de Y de leyendo Y de leyendo alguno que otro por ahí suelto Y bueno Ya veo 10 minutos Más de 10 minutos Yo les voy a decir Yo les voy a decir los libros que tengo Ah vamos con los libros Más anticipados Para este año O sea O sea O sea Los que yo quiero leer O sea Voy a leer rápidamente Eh A ver los que tengo acá Endgame 3 La 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 2 La 3 La 3 La 4 La 3 La 4 La 3 La 2 La 5 corona cruel que ese creo que también pronto va a salir acá en español así que estoy muy aceso por leer el corona cruel y la javel de rey otro lío es magisterium número 3 que salió la llave de cobre ya creo así que a ver si le traen acá en español la llave de cobre y supongo que este año que va a salir acá sacará también el cuarto en magisterium ah y también está el otro Lord of Shadows la segunda parte de Lady Midnight así que espero esos libros con muchas ansias después salió esta saga que yo estoy leyendo Seven Wonders que salió el quinto salió el año pasado y creo que este año sale el sexto así que me gustaría tenerlos o que los traigan sea aquella o sea alguien que los traigan porque me gustan mucho de hecho hablo varias veces así después tenemos por supuesto los de Rick Ray Jordan yo ya leí las pruebas de Apolo en digital pero quiero que las traigan en físico y que traigan también después el martillo de Thor la segunda parte de Mangus Chase y este año supongo que que Rick va a sacar la tercera parte de Mangus y la segunda de de las pruebas de Apolo y no sé si hay algo más en principio esos dos libros que solamente también quiero eh después también Javier Ruesca que va a sacar un libro de La Rosa con otros dos autores creo que queda con Benito Taibo no me acuerdo quién era el otro era una chica no me acuerdo el nombre pero es una especie de libro basado también en la rosa que se ve en el taller de La Vesca y la Bestia y creo que Rueges también tenía preparado otro libro aparte que no me acuerdo de qué de que iba y por último de una de todas argentinas estoy esperando que salga Witches 4 el cuarto que ya vi que mostró ella el año pasado en Halloween Tiffany mostró la tapa del cuarto libro tengo el tercero que todavía no lo leí pero estoy muy ansioso por que llegue el cuarto y llegue el tercero y el cuarto juntos y todavía queda el final todavía queda uno más así que bueno esos son los libros que voy a leer en los próximos meses y que espero que salgan también a la venta en Argentina y después hay un montón de libros que salgan en inglés que quiero que salgan en español o que están en español que ya salgan en español o en español o que quieren que salgan acá pero bueno vamos a ver ojalá este año Maxi pueda hacer las cosas mejor y que pueda haber más libros no sé qué videos los voy a traer el miércoles quizás sea una reseña si posiblemente empiece con la reseña y espero la semana que viene de algún modo pueda estar el budget super todavía no me subieron a otra biblioteca tengo como bien acá una pero mi mamá me compró otra igual ya está barnizada está esperando que se seque un poco y después con ayuda de mis padres y mis hermanos mayores la subiremos acá arriba y si puedo voy a intentar hacer un video acomodando los libros como ya dije y cuando los tengas ya todo lleno de libros haré un budget too así que nos vemos pronto bye denle like suscríbanse bye